hola mi gente linda mi gente hermosa una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 les traigo una información muy pero muy candela muy candente fresquecita tiene pocas horas de haber salido a la luz esta información fue ratificada ya por napoleón bravo fue ratificada por leopoldo castillo y salió desde el perú por esa razón he hecho este este vídeo y lo he subido al canal de filósofo internacional si deseas saber de esta información y conocer más acerca de esta información que nos comparte el señor el amigo el compañero carlos ortega desde perú de verdad te voy a dejar el enlace en la descripción para que vayas y conozcas mi canal de filósofo internacional y de una vez te suscribas porque no y si te gusta la información pues regálame un like de verdad la cosa está caliente esta candela el reloj hace tic tac y maduro ya tiene prácticamente un pie afuera hay información vuelvo repito verificada y corroborada que también en unas horas también no tardará quizás otro youtuber incluyendo a norway marín de subirla porque la información está vuelvo y repito verificada el señor carlos ortega da su palabra y habla de que la fuente que le compartió la información es una fuente muy muy veraz muy veraz tanto que él dice que él nunca ha realizado ningún fake news ni tiene necesidad de un fake news así que si deseas conocer toda la información te invito a que vayas a la descripción de este vídeo y ahí está el enlace que te va a llevar al vídeo de filósofo internacional 2.0 sino solamente busca filósofo internacional 2.0 y busca el título que dice esto nos trae perú en la información que viene que la base el contenido dice buenas noticias nos llegan desde perú entérate aquí hoy es el título dale entonces nos vemos por allá un abrazo bendiciones y y y y y